Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos con María Garces de Encuate, un Immigration Service Consultant. Entonces, pues en esta charla ella nos va a contar un poco sobre los servicios que ofrecen, los sistemas de migración a grosso modo y también las ventajas de estudiar en Canadá. ¿Cómo estás María? Hola Juliana, muchas gracias. Sí, así es. He preparado una pequeña presentación para dar esa introducción a lo que es el sistema de migración. Así que voy a compartir mi pantalla rápidamente y dejaremos unos minutos al final para preguntas y respuestas que tengáis visados, permisos y preguntas de inmigración en general. Así que bueno, comenzamos. Como bien indicaba Juliana, somos una firma de inmigración aquí en Canadá. Estamos autorizados por el gobierno canadiense regulados y contamos con las licencias para operar bajo todas las provincias y territorios en Canadá, inclusive de Quebec. Y esto nos autoriza también al procesamiento de permisos de estudios, visados y todo lo que respecte o todo lo que conlleve el sistema de inmigración. Unos pequeños datos aquí. Tenemos oficinas en tres de las ciudades más importantes en Canadá, Toronto, Vancouver, donde estoy actualmente. Y tenemos también un equipo en Montreal, en Quebec, por lo que podemos prestar servicios también físicamente en estas ciudades. Y contaros un poquito más sobre tipos de permisos que podamos necesitar, tipos de servicios de lo que es inmigración, residencia permanente. Lo dividimos en dos partes principales. Residencia temporal, que involucraría todo lo que es permisos de estudios, turista, trabajo y la extensión de estos. Y permisos o servicios de residencia permanente. Como el nombre bien indica, no hay una fecha final de expiración. Ser residente permanente en Canadá, básicamente nos otorga los mismos derechos que un ciudadano canadiense, excepto el derecho a voto y el derecho a pasaporte y a obtener ciertos puestos gubernamentales. Por lo demás, tenemos el mismo derecho que un ciudadano canadiense. También servicios de ciudadanía, todo lo que respecta a inmigración. Ya pasando un poco más a los detalles y explicaros sobre todo cuáles son esos pasos o cuáles son esas estrategias que podemos seguir para obtener la residencia permanente en Canadá. Es importante detallar que tenemos dos partes gubernamentales principales aquí. La parte federal, que involucra todas las provincias en Canadá y territorios. Y tenemos la parte de Quebec. Quebec procesa, tiene su propio sistema de inmigración parecido al federal. Cuenta con sus propios programas, sus propios requisitos. Y sobre todo hoy nos vamos a centrar en la parte federal, pero si surgen dudas de la parte de Quebec también podéis escribirlas y con mucho gusto os ayudo. En lo que respecta a la parte federal, el sistema de inmigración por el que se procesan las aplicaciones a la residencia permanente se llama Express Entry. Es un sistema relativamente nuevo que se introdujo en enero de 2015 con el objetivo de procesar aplicaciones de forma más rápida y elegir a candidatos de una forma más justa. ¿Más justa por qué? Porque los candidatos que se eligen para invitar a esa aplicación de residencia permanente se eligen en base a cierto puntaje. Veremos que este puntaje viene de la combinación de ciertos factores que son importantes y también veremos cómo a través de los estudios uno puede incrementar ese puntaje y por tanto incrementar la probabilidad de ser invitado a aplicar a la residencia permanente. María, me surgió una duda, disculpa. ¿Esta es como la forma más popular de intentar la residencia permanente o es la única que hay? Muy buena pregunta. No es la única, pero definitivamente es la más popular o la que hemos visto que más ha ido creciendo en los últimos años. Destacar aquí que el gobierno está, o a lo largo de estos años, nos ha demostrado que está creando programas, estrategias, para que a través de la adaptación y en lo que es este camino de estudios en el que uno viene primero como residente temporal, uno pueda lograr una mejor adaptación y conseguir la residencia permanente. Entonces han ido creando programas como es el Canadian Experience Class o programas para estudiantes internacionales que han facilitado esa integración y al obtener esa residencia permanente. Entonces hay más, hay definitivamente más rutas aparte de los estudios, pero hemos visto en base a nuestra experiencia que a través de esta y de los idiomas, por ejemplo, son las más, las más populares. Entonces, lo que son el tiempo de procesamiento es bastante rápido en comparación a lo que veíamos anteriormente, aproximadamente seis meses desde el tiempo que, desde el momento, perdón, que enviamos toda nuestra documentación y los candidatos se eligen en base a el puntaje más alto que haya. De nuevo, ahora veremos el desglose de ese puntaje y qué factores influirían, pero que entendáis un poco que una vez uno se crea un perfil, pasa a ser un candidato y tiene esa posibilidad de ser escogido por el gobierno, de recibir una invitación si cuenta con un puntaje de ese puntaje más grande. Perfecto. Acá no importa, digamos, la nacionalidad ni nada, sino requerimientos específicos que ya nos vas a comentar, ¿cierto? Eso es, eso es, que es específicamente esta página. A diferencia que otros sistemas de inmigración, como puede ser de Estados Unidos y Canadá, no hay un cupo, no hay, no depende de la nacionalidad ni donde hayas vivido ni los pasaportes que puedas tener, sino que lo que se fijan aquí es en lo que puedas traer tú como estudiante internacional, como trabajador calificado, con tus idiomas y estos factores que tenemos aquí en la presentación son los factores principales de selección y en los que el gobierno se va a fijar para determinar ese puntaje y de nuevo poder recibir esa invitación. Estamos mirando el más importante, en mi opinión y experiencia, son los idiomas. Como bien sabréis, Canadá tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, y cualquiera de estos dos idiomas se puede considerar como el idioma principal a la hora de uno declarar esos niveles. Y gracias al dominio que podemos demostrar estos idiomas, nuestro perfil, nuestro puntaje puede subir bastante y llegar a ese mínimo para poder recibir la invitación. Es decir, otra pregunta que me surgió ahí, independientemente de la provincia en la que estemos aplicando, ¿se puede presentar cualquiera de los dos idiomas? Digamos que si estoy para british, que normalmente es el inglés, puedo igual presentar el francés sin el problema. Eso es, eso es. En todas las provincias es así, tenemos la excepción de Quebec, como decía, tiene un sistema un poquito más diferente y en este caso sí vamos a necesitar francés si queremos ir por Quebec. Así que el inglés nos da puntos adicionales, pero nuestro idioma principal tiene que ser francés. Mientras que en el resto de provincias, ya vengamos, como bien decías, a British Columbia o Ontario, cualquiera de los dos idiomas lo podemos considerar como principal. Y obviamente cuánto más nivel podamos demostrar a través de los exámenes aceptados, más puntos vamos a recibir. Otro factor muy importante es la educación. Cuando digo educación, es el nivel de educación. Ya sea educación obtenida fuera o dentro de Canadá, el nivel acumulado total que tengamos nos va a dar más o menos puntos. Es decir, si tenemos una combinación de dos títulos, por ejemplo, una licenciatura, una carrera universitaria en casa y venimos a estudiar un diploma a Canadá, una maestría, cualquier otro nivel de educación, estos dos títulos se van a combinar y van a formar un nivel de educación específico que nos va a dar ciertos puntos. Muy importante entender que cualquier nivel de educación completado fuera de Canadá tendrá que ser convalidado a través de un proceso de convalidación. Y obviamente lo que estudiamos en Canadá, pues se nos dan los mismos créditos. O sea, ¿que puede que haya estudios que no sean aceptados en Canadá o aceptan todos los estudios que han sido fuera del país? Buena pregunta. Entonces, cuando nos referimos a nivel, a lo que es la parte migratoria, los estudios fuera de Canadá normalmente van a ser equivalentes al mismo nivel en términos canadienses. Hemos visto casos donde a lo mejor una maestría ha sido equivalente a un diplomado, pero eso no quita que sean válidos o no. Siempre y cuando ese proceso de convalidación, lo llamamos ECA, Educational Credential Assessment, siempre y cuando ese proceso de convalidación nos dé un título o lo equivalente a un diploma, va a ser contado por el gobierno. También importante es la experiencia laboral. Veremos que para Express Entry, para cualquier programa de Express Entry, vamos a necesitar por lo menos un año de experiencia laboral, ya sea afuera o dentro de Canadá, dependiendo de dónde hemos obtenido esta experiencia. Si es fuera, iremos bajo un programa y si es dentro de Canadá, iremos bajo otro. Lo más importante es que sea calificada, que sea una experiencia que hayamos obtenido en uno de los puestos calificados que el gobierno clasifica como 0A o B. Tienen un sistema de clasificación que en base a el nivel de estudios o el nivel de gerencia que un cierto puesto pueda tener, se nos va a asociar un nivel a otro. Solo quiero que entendáis que para propósitos migratorios siempre sea un puesto 0A o B. Si buscáis NOC Canadá, os saldrá la lista de cómo clasificar estos puestos. Perfecto. Y por último, la edad. Y lo pongo en la última porque realmente no podemos hacer nada con la edad. Es lo que hay. Desgraciadamente nos quita puntos cuando llegamos a los 30, 5 puntos por cada año que pasa. Pero esto no significa que por tener 30 o más años ya no podamos aplicar. Simplemente vamos a tener que sumar puntos adicionales con otros factores, como sean los idiomas o el nivel de educación. Ahora, para que entendáis un poco este desglose de puntos, cuánto, más o menos tengáis una idea de, bueno, tengo este perfil, cuántos puntos equivaldría a esto, está bien, no está bien. Bien, ponemos un ejemplo de alguien que cuenta con un nivel intermedio de inglés o francés, o sea, del idioma, una licenciatura, una carrera universitaria en casa, fuera de Canadá. Tres años de experiencia y bajo la edad de 30 años. Estamos mirando un puntaje entre los 290 y 350 puntos. Puede parecer un puntaje alto, pero si lo comparamos con el puntaje que está siendo seleccionado actualmente, que es de 470 puntos, se queda corto de poder recibir una invitación. Ahora, hay muchas formas, como comentaba, de poder incrementar este puntaje. Veremos que a través de los idiomas y los estudios podemos hacerlo, pero que entendáis que el puntaje ideal que estamos mirando a día de hoy es 470 puntos. Y más o menos, ¿cuánto tarda si una persona lo hace, fuera de Canadá, en tener una respuesta de si tiene los puntos suficientes para entrar o no en el Express Entry? Primero de todo, porque Express Entry, como decía, es un sistema online, es todo digital y consiste en la creación de un perfil. Esa creación de un perfil nos va a preguntar ciertos datos, como es nuestra edad, dónde hemos nacido, qué hemos hecho en nuestros últimos 10 años, lo que respecta a trabajar, estudiar, para recopilar toda esta información que el sistema sí va a calcular, si somos elegibles primero para abrir un perfil y si sí somos elegibles, cuál sería ese puntaje. Entonces, realmente, el tiempo que esto tarda está entre las horas o el día, dependiendo de cuán rápido esté funcionando el sistema ese día, pero es casi inmediato. O sea, creamos nuestro perfil, insertamos toda esta información y el sistema nos dirá tu puntaje actual es de tantos puntos. Ahora, las rondas de invitaciones que ocurren son semanal o cada dos semanas y ahí es cuando podríamos recibir la potencial invitación a aplicar. Digamos que una vez ya hecho el perfil y obtenido el puntaje, ¿puedo añadir más cosas que me generen más puntos? O sea, el sistema es bastante dinámico y desde el momento que abrimos un perfil es válido por un año. Durante ese año, si por ejemplo mejoramos el nivel de inglés o añadimos francés como segundo idioma o completamos otro año de experiencia, podemos añadirlo y el sistema solo lo va a ir actualizando como puntos adicionales. El momento en el que ya no podemos cambiar nada es desde que recibimos una invitación a aplicar. Ahí ya se bloquea todo y es cuando tenemos que continuar con el siguiente paso, que es recolectar todos los documentos y enviarlos para procesar esa aplicación. Pero la invitación llegará si yo tengo los puntos suficientes. Eso es, porque uno puede estar esperando como candidato con un puntaje de 350 puntos, lo más probable es que no pase nada porque, como decíamos, estamos mirando a los 470. Ahora, si estamos en un puntaje que sea más o menos en ese rango, 468, 70, la probabilidad de que obtengamos una invitación en las siguientes semanas es alta. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este puntaje? De nuevo, explicamos aquí los factores principales. Si uno pudiese obtener, por ejemplo, mejorar el nivel del idioma a un inglés o francés avanzado, también, por ejemplo, con un nivel avanzado de educación como un máster, una maestría, experiencia por lo menos de esos tres años y que estemos aún entre el rango de 18 y 29, nos podría dar esta combinación realmente de estos factores, nos va a dar un puntaje de 470 puntos. Ahora, lo que es muy interesante es que uno teniendo una licenciatura, una carrera universitaria afuera y viniendo a estudiar un diplomado a Canadá, por lo menos de un año de duración, la combinación de estos dos títulos nos va a dar lo equivalente a un nivel de dos o más títulos que, en términos de puntos, es casi lo mismo que tener una maestría. Entonces, vemos que una de las estrategias de inmigración a través de la educación es con esa combinación de previos estudios que podamos tener, un nivel avanzado de idiomas y estudios que podamos completar en Canadá. Súper, súper. Perfecto. Ahora, un poquito más lo que son permisos de trabajo y desglose de esos puntos. Como algunos sabréis, venir a estudiar en Canadá en ciertas instituciones nos da la posibilidad de aplicar a un post-graduation work permit, un permiso de trabajo de tipo abierto, que se nos va a dar por la duración de los estudios. Normalmente, de uno, dos, incluso tres años, dependiendo de esta duración. Y es un permiso que no nos restrinja la hora de horas que podemos trabajar, ni empleador, ni lugar. Es abierto por naturaleza. También tenemos la acción... Disculpame. Para poder tener ese permiso de trabajo, ¿es necesario ya contar con un contrato del empleador o me dan un periodo de tiempo para yo poder encontrarlo? El post-graduation work permit no requiere una oferta laboral. Es un permiso de trabajo abierto. Ahora sí tenemos la limitación que desde el momento que nos graduamos, tenemos que esperar, o tenemos, perdón, hasta seis meses para enviar una aplicación al post-graduation work permit. Como hablaremos en las siguientes páginas, mientras uno estudia, tiene una limitación de horas que puede trabajar. Cuando nos graduamos, y esto aplica a ciertas instituciones, también aplicable en Quebec, cuando nos graduamos de esa institución o de ese programa, no tiene tanto que ver con la institución, es más con el programa de estudios, cuando nos graduamos de esta, podemos enviar una aplicación al post-graduation work permit. Desde el momento que aplicamos, somos elegibles a trabajar a tiempo completo. Y no necesitamos tener una oferta laboral. Lo que nosotros recomendamos es, a la hora de aplicar, tener por lo menos ya algo fijado, algo buscado de trabajo, porque este post-graduation work permit se nos va a dar por una duración específica, y después de esto ya no podemos reaplicar o extenderlo. Ahí se nos ha dado por esta duración. Entonces, aprovechar ese tiempo que se nos dé, de tal forma que cuando ya vayamos a aplicar, tengamos por lo menos algo en mente o algún trabajo a punto de empezar. Pero no requieren, no tienes por qué tener una oferta laboral para ser elegible. Ok, gracias. Y esto depende, última pregunta, ¿esto depende, la cantidad de tiempo que le dan, depende de los estudios o...? Bueno, hay dos factores principales aquí, que son la longitud de los estudios y el oficial o el agente que nos revise la aplicación. Porque por ley se nos va a otorgar por la duración de los estudios, es decir, si hemos estudiado un año, se nos tiene que otorgar por lo menos un año, o hasta la validez del pasaporte, como todos los permisos. Pero hemos visto muchos casos donde oficiales nos dan más tiempo extra. No hay explicación, no hay razonamiento, simplemente nos añaden más tiempo. Y hemos visto bastantes casos donde incluso con programas de un año se nos han otorgado post-raduation work permits de tres años. No cuestionamos, obviamente, porque lo que nos decide el oficial así se queda, pero yo prefiero en estos casos pensar en el peor de los escenarios y piensa que un año nos toca seguro si venimos a estudiar un año. Ahora, también, en línea con estos programas que nos den acceso al post-raduation work permit, está la opción de que nuestro acompañante, nuestra pareja, esposo, esposa, pareja de hecho, pueda obtener también un permiso de trabajo abierto. Ahora, esto está muy bien porque si venimos como familia, como pareja, mientras uno estudia, tiene esa limitación de trabajar 20 horas por semana, pero la pareja que nos acompañe y esté con un permiso de trabajo abierto puede trabajar a tiempo completo para cualquier empleador. Tenemos un permiso abierto en naturalidad, por lo que no hay restricciones en ese sentido. Se nos va a dar también por la duración de los estudios y también no puede ser elegible aplicar un permiso de trabajo abierto como acompañante cuando vayamos a aplicar ese post-raduation work permit. Ahora, lo que consideramos y estaba comentado anteriormente como experiencia laboral cualificada bajo la clasificación canadiense, son puestos 0A y B, dependiendo de los años que podemos demostrar, nos añaden hasta 40 o 60 puntos adicionales en nuestro perfil y esto es muy importante porque, como comentaba, aprovechar este post-raduation work permit, este permiso de trabajo para obtener esa experiencia nos va a dar la oportunidad de obtener puntos adicionales. Como comentaba también, el estudiar en ciertas instituciones o programas nos puede dar entre 15 y 30 puntos de estudiar en Canadá dependiendo de la duración y del grado y adicionalmente tener una oferta laboral en Canadá por parte de un empleador nos puede dar entre 50 y 200 puntos. Esto es más normal. Dime. Perdóname. ¿Una oferta laboral después de tener la post-graduation work permit o cuándo voy a aplicar a esa? Depende, ¿verdad? Porque es lo que iba a decir ahora. La oferta laboral al aplicar el post-graduation work permit no es necesaria y realmente es una oferta, un proceso que recomendamos ir solo si tenemos experiencia suficiente demostrable con la oferta laboral pero si también solo necesitamos puntos adicionales. ¿Por qué? Porque mucha gente a lo mejor con el nivel de inglés no podemos llegar a un nivel avanzado y estamos buscando cómo incrementar ese puntaje con el soporte de una empresa, una oferta laboral, un LMIA, uno puede recibir normalmente 50 puntos adicionales en ese perfil. Entonces, no es necesario tenerlo pero normalmente lo recomendamos cuando andamos un poco cortos de puntos y queremos incrementarlos. Ahora, también obviamente cabe la posibilidad de que uno esté fuera de Canadá obtenga una oferta laboral dentro de Canadá y a través de esa oferta poder tener un permiso de trabajo con el empleador y esos puntos adicionales en el perfil. Entonces, la oferta no tiene por qué estar enlazada en los estudios. Es más, lo que uno puede encontrar por su parte pero sí vemos que normalmente tras estudiar, tras ya a lo mejor haber hecho la parte de prácticas o de co-op en tu programa, una empresa te pueda patrocinar y ofrecer esa oferta. Súper. Vale. Ahora un poco más sobre las condiciones y cómo podemos incrementar y cómo podemos incrementar esos puntos. Como os comentaba, una de las rutas más importantes o que más puntos nos otorga es la estrategia a través de la educación. Entonces, esta combinación que vemos aquí nos va a dar los puntos suficientes o en el rango que está siendo seleccionado para recibir una invitación a aplicar, que es un nivel avanzado fuera de Canadá. Bueno, perdón, un nivel avanzado de idiomas lo hayamos aprendido fuera o dentro de Canadá demostrando ese nivel de inglés. Un diplomado por lo menos de un año en Canadá. No requerimos experiencia laboral dentro de Canadá junto con la posible licenciatura o carrera universitaria que podamos tener fuera y tres años de experiencia nos va a dar los puntos suficientes para poder recibir una invitación a aplicar. Entonces, lo que realmente uno tendría que trabajar si ya cuenta con un perfil de una carrera universitaria y ciertos años de experiencia laboral es centrarse en llegar a ese nivel avanzado de los idiomas, tanto inglés como francés, uno de los dos y subir ese nivel de educación tras completar los estudios de un diplomado. Perfecto. ¿El diplomado tiene que tener relación con su estudio previo o puede ser algo diferente? Muy buena pregunta. Bien, el programa que vayamos a estudiar no hay ningún sitio en la ley donde nos diga que tiene que estar directamente relacionado ni con nuestros previos estudios ni con la experiencia laboral. Ahora bien, a la hora de preparar una aplicación o un permiso de estudio, recomendamos que haya coherencia coherencia y que se haga una historia de lo que hemos hecho previamente, lo que venimos a estudiar en Canadá y cómo eso va a reflejar una progresión en la carrera de una persona. ¿Por qué digo esto? Porque en la perspectiva de inmigración no tiene por qué a la hora de crear un perfil de Express Entry puedes tener estudios fuera de una ingeniería, haber estudiado business en Canadá y tener una oferta laboral en marketing totalmente diferente a nuestra propia carrera, va a contar igual siempre y cuando sea calificado. Ahora, desde una perspectiva en lo que es la aplicación al permiso de estudios, recomendamos que en ese plan de estudios se detalle cómo nuestros estudios en Canadá se enlazan con nuestra previa carrera, nuestros previos estudios y experiencia laboral. Muy importante también las condiciones que uno tiene que seguir a la hora de trabajo y horas de trabajar en Canadá. Aquellos que vengan a estudiar solo por propósitos de inglés, estudiar inglés, no pueden trabajar durante sus estudios inglés, sin embargo, solo una vez comencemos los estudios académicos podemos trabajar 20 horas por semana, que es lo considerado medio tiempo, media jornada en Canadá, mientras vamos a clase, mientras estamos de break, estamos en descanso, está cerrada la escuela y mientras estamos en nuestra parte de prácticas o de COD, podemos trabajar a tiempo completo, que son 40 horas por semana. ¿Vale? Muy importante también tener que la experiencia laboral que obtengamos mientras estudiamos, ya sea la parte de COOP o mientras vamos a clases, no cuenta como experiencia laboral canadiense en los puntos de Express Entry, para ello tendremos que conseguir un permiso de trabajo, ya sea a través de una oferta laboral o un post-graduation work permit. Ok, si tenía esa duda, si eso contaba. Eso, pues, no, dejar bien claro que como estudiante no, obviamente cuenta como progresión y carrera profesional y hemos visto que en muchos casos ha dado pie a recibir una oferta laboral posteriormente que sí ayude a obtener esa experiencia. Sí, claro que sí. Y bueno, como tampoco quería alargar mucho más, dejo ahora el hueco para preguntas que hayan hecho o que tú misma tengas, Juliana. Bueno, entonces acá nos hacen una pregunta de si es posible aplicar más de una vez al post-graduate work permit. No, no es posible, solo tenemos una oportunidad en la vida. ¿En la vida? En la vida, sí, desde el momento que ya hemos aplicado eso ya queda en récord y el gobierno ya sabe que no podemos volver a aplicar. Ok, y también acá tenemos otra pregunta y es si estando en Canadá como estudiante en un curso de educación superior ¿puedo como pedir a un familiar, patrocinar a un familiar para que venga y se apegue a mi visado? Bien, esto va a depender de la relación que tengamos con el familiar y me explico. Si es una pareja, si es lo que se considera esposo, esposa o pareja de hecho, sí podemos aplicar un permiso de trabajo abierto como acompañante y si son hijos dependientes, menos de 22 años también pueden conseguir sus respectivos permisos de estudio hasta la edad de ese, hasta, perdón, sí, hasta secundaria. Ahora, si queremos, por ejemplo, estamos como estudiante y queremos patrocinar a nuestra madre, no existe tal programa o tal aplicación, en este caso estaríamos hablando de invitarla a venir a visitarnos y que el propósito de su visita en Canadá sea el visitar ese estudiante, pero no el patrocinio en sí. Ok. Estudiar en un, o sea, ¿qué da más puntaje a la hora de aplicar al Express Entry? ¿Un Graduate Certificate o un diploma estudiado en un college? Buena pregunta. Puntos en cuanto a Express Entry, os explico, va por la duración del programa, ¿vale? estudiar uno o dos años de un programa, de un diploma, Certificate, Postgraduate, Undergraduate, nos va a dar 15 puntos. Lo que nos va a dar 30 puntos, que es el máximo que conseguimos por educación, va a ser el estudiar una maestría o una licenciatura o una carrera universitaria. Entonces, en cuanto a Postgraduate, Undergraduate, los puntos van a ser los mismos y la duración es de uno o dos años. Ok. ¿Qué más, la Postgraduate, hoy más va a depender es de la duración de ese curso, que esa sería como la diferencia entre ellos? Eso es. Listo. Acá, Viridiana nos pregunta cómo el gobierno canadiense comprueba la experiencia laboral que uno tiene en el país de origen cuando hace su perfil. Muy buena pregunta. Por ley, el documento principal que nos van a pedir va a ser una carta de referencia laboral donde ciertos campos tienen que especificarse cómo es el puesto, las responsabilidades, el salario, las condiciones de trabajo, básicamente un contrato laboral hecho en forma de carta. Nosotros, como recomendación, recomendamos incluir también nóminas, pruebas de que fuimos remunerados por ese trabajo, declaraciones de renta, de taxes, documentos que verifiquen que efectivamente fuimos remunerados por ese trabajo y lo hicimos. pero lo principal es esa carta de referencia laboral y las nóminas de pago. Ok. También preguntan si el tener una pareja en Canadá, principalmente en la provincia de Quebec, ayuda como a la hora de la residencia, es decir, si da más puntaje. Sí, sí queda. Sí es pareja, pero esto tenemos que tener cuidado para que nos dé puntos, tiene que ser ciudadano canadiense o residente permanente. Ahora, si es una pareja que podemos demostrar esa relación, si es ciudadano canadiense o residente permanente, podemos ir por un proceso totalmente diferente que es el patrocinio familiar, lo llamamos Spousal Sponsorship, nada que ver con puntaje, nada que ver con expresidente y es un proceso por el que se aplica la residencia permanente a través de esa relación que tenemos con ciudadano canadiense o ciudadana canadiense. Ok, sí, porque hay más opciones, ¿no? Eso es. También nos preguntan si entre más programas se hagan en un college público se podría tener más puntaje, es decir, si hago cuatro estudios diferentes. Buena pregunta y desgraciadamente no, ya explico. Voy a resumir aquí tres niveles principales que tenemos de educación, que es la licenciatura, el bachelor, el siguiente nivel sería dos o más títulos, por lo menos uno de ellos a nivel de carrera universitaria y el siguiente nivel sería maestría y doctorado. Ahora, el de dos o más títulos a maestría no hay nada en between, o sea, tener dos o cuatro títulos nos va a dejar en ese mismo nivel. Si el título adicional que hemos estudiado en Canadá es una maestría, entonces ya nos sube al siguiente nivel y ya nos da puntos adicionales por maestría. Ok. Y, por ejemplo, ¿uno puede aplicar a ese proceso de residencia estando fuera de su país de origen? 100%. ¿De turista en Estados Unidos puedo hacerlo? Ok. Sí, siempre y cuando aplicar residencia fuera es muy importante. La ley indica que tenemos que haber sido elegibles para residir en ese país por lo menos 30 días antes de la aplicación. Es decir, si yo estoy como turista en Estados Unidos y tengo una visa de turista válida puedo aplicar residencia. Ok. Listo. Pues creo que no tenemos más preguntas pues hay preguntas que ya has respondido a lo largo de la charla como si se puede trabajar haciendo un curso de idiomas que ya sabemos que no es posible. El tema pues de la pareja en Canadá si la experiencia laboral del exterior cuenta o no. Entonces son como preguntas que ya a lo largo de la charla nos has respondido. Pues acá hay otra que tiene que ver un poco con la anterior que es si hago más de un curso la postgraduate ¿me la pueden dar por la suma de esos dos cursos o solo uno de los dos? Muy buena pregunta. Sí. Se nos va a dar por la combinación siempre y cuando cada curso cumpla con los propios requisitos de haber sido un curso que de por sí sea elegible al postgraduation o al permit y por lo menos ocho meses de duración cada curso. se pueden combinar por ejemplo estudiamos un diplomado un año y un postgraduate otro se puede combinar la duración de esos cursos y normalmente nuestra experiencia dan un postgraduation de tres años. Ah, súper y también por ejemplo si uno hace el perfil como el perfil está habilitado por un año hace el perfil antes de cumplir los 30 pero le llega la carta de invitación cuando tiene los 30 ¿es porque no se contó con lo que con que ya tuviera esa edad y se le disminuyó el puntaje? O sea, es decir aplica desde que uno hace el perfil Sí bueno, si no la edad se bloquea realmente todo se bloquea el día que recibimos la invitación es decir si hemos recibido la invitación el 28 de mayo y nuestro cumpleaños es el 29 nuestra edad se ha quedado con la del 28 de mayo ahora si es al revés es nuestro cumpleaños es antes y la invitación es al siguiente día nuestro puntaje baja automáticamente Ah, ok desde que llega la invitación ¿no? Eso es no desde que se hace el perfil eso es Ok Bueno, creo que esas serían como las preguntas puntuales en Montreal en Quebec es parecido a la postgraduate ¿sí? ¿también la duración de la postgraduate de acuerdo a los estudios o cambia? El postgraduate es un permiso se tramita a nivel federal por lo que bueno a nivel federal yo diría mejor aquí a nivel nacional aplica a todas las provincias entonces los programas que se acepten dentro de Quebec se van a recibir en la misma línea la duración que programas en otras provincias o sea que aplica igual Ok Bueno la última pregunta que es que también quiero como hacer énfasis en que el tener 30 años no significa que no puedas aplicar a ese proceso migratorio porque Diego está preguntando entonces ¿qué opción tienen las personas mayores de 30 años? y no quiere decir que no puedas aplicar solo que vas a tener que ganar puntos por otro lado que no sea la edad pero no es que no tengas forma de aplicar a tu residencia a través de estos programas Eso es y bueno también destacar no quería tampoco liar mucho más porque hay muchísimos programas pero sobre todo para aquellos donde la edad es un problema existen también los programas provinciales que ahí la edad no se mira para nada estamos mirando entonces a poder tener una posible oferta laboral el haber estudiado en esa provincia el contar con experiencia son factores un poco más diferentes la razón por la que no lo destacamos tanto es porque el tiempo de procesamiento es normalmente bastante más largo pero da opción a aquellos que por ejemplo la edad es un problema en Express Entry supongamos que hemos perdido ya todos los puntos posibles por puntos por edad perdón Express el programa provincial pasa a ser nuestra opción principal Listo María bueno muchísimas gracias por tu participación no sé si quieras decir tu correo o Whatsapp o alguna forma de contacto para que las personas interesadas pues les escriban a todos también muchas gracias por participar en este webinar y de parte de YouTube Project también esperamos que pronto puedan cumplir con su sueño de viajar a Canadá y muchas gracias Juliana un placer dejo aquí mis datos si tenéis cualquier duda queréis contactarnos un asesoramiento podéis hacerlo a través de Connect y pues quedo muy pendiente de cualquier duda que os instruja y gracias de nuevo por la oportunidad Listo María igualmente feliz tarde para todos igualmente cuidaos mucho un asesoramiento Gracias.